Y hoy queremos poner en juego un tema en contingencia que es lo que está sucediendo alrededor de este personaje de Rafael Garay. Un estafador. Un tremendo personaje. Un tremendo, ya he puesto el nombre de personaje porque el presunto caballero se robó unos cuantos millones, por decir aproximadamente dos mil millones, se fugó a Rumanía, ha mentido, ha estafado y hoy día está gozando de libertad, Alexandra. Sí, nuevamente libertad. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué se esconde detrás? Eso es un enigma. Eso es un enigma. Y por eso está haciendo noticia hoy día exactamente, Sergi, porque quedó en libertad, en libertad con arresto domiciliario y el juez, tú sabes que le exigió que se hiciera una terapia para su alcoholismo. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. No va por ahí, no va por ahí. No, no, no va por ahí. Bueno, hoy día vamos a analizar el perfil psicológico de los rasgos de Garay, pero más allá de eso, del perfil de un psicópata, como ejemplo como él, y vamos a analizarlo en profundidad, cómo es la persona, los rasgos que tiene, todo ese tipo. Sí, mira, porque es muy curioso todo lo que está sucediendo alrededor de esta persona en el más amplio sentido de la palabra. O sea, se lleva 2.000 millones, aprox. Se hace pasar que tiene una gran enfermedad, que eso ya es jugar con... Eso es lo más grave. Eso es jugar ya con las emociones de las personas a base de bien, diciendo que tiene un cáncer cerebral y en verdad no tiene nada. Muchos dicen que es a causa del alcohol, por eso el juez le recomienda esta terapia contra el alcohol. Sin embargo, si uno lo ve desde fuera, si uno está borracho o bajo la dependencia del alcohol... No, que no hay ninguna razón del alcohol. Es que no hay ninguna razón, eso es tremendo. Y además, como una persona borracha, es capaz de embaucar para llevarse 2.000 millones. Bueno, eso es súper importante lo que tú estás diciendo, porque no es una persona borracha la que ejecuta todas estas acciones, sino que sí. A mí me gustaría que nosotros pudiésemos, y ustedes también nos invitamos, si quieren cooperar con nosotros, no sé, ir por teléfono, participar en esta conversación que es re profunda, más de alguna vez seguramente, no necesariamente el psicópata Sergi tiene que hacer estafa a este nivel de grande y ventrías tan grande, pueden ser más chicas, pero básicamente a mí me gustaría explicar y que lo conversáramos, ¿por qué hablamos de psicópata? Porque finalmente el alcohol es parte de la estructura de personalidad de un perfil psicopático como el de Garay. Una persona que no tiene... Mira, primero yo quisiera explicar que no tiene cero empatía, o sea, para que entendamos, hay conciencia de la realidad, el juicio de la realidad está intacto. Cuando hablamos de juicio de la realidad es que sabe distinguir perfectamente lo que es el bien del mal. No hay una distorsión como un cuadro psicótico, por lo tanto, él sabe perfectamente lo que está haciendo. Es que ese punto es súper clave, es una mente que sabe lo que hace. Por eso, cuando saben lo que hacen, a este nivel de maldad, burlándose de todo el mundo, con aires de grandeza, embaucando de esta manera con una enfermedad que todos sufrimos, y nos hizo mucho sentido, nos dio mucha pena por él, por una persona tan joven, y además toda la gente que confió en esta estafa, aun cuando él hablaba de las estafas piramidales, iba a la televisión, entonces hablamos de un rasgo de personalidad completamente psicopático. ¿Y por qué hablamos de eso, Sergi? Porque no tienen empatía, esto es súper importante. Cuando hablamos que tiene el juicio de la realidad conservado, es porque quizás, lo que decimos recién, sí sabe distinguir el bien del mal, pero no tiene empatía, o sea, jamás va a poder ver el dolor del otro, o sea, no hay emocionalidad en estas personas. Y por eso son Sergi tremendamente peligrosas, ¿sabes por qué? Porque tienen conciencia de lo que es la realidad, pero no van a tener nunca conciencia ni responsabilidad de lo que están haciendo porque no son capaces de verlo, ni ver a un otro. Es que es así, mira Alexandra, aparte de todo el meollo este, que uno puede decir es una incógnita, pero si empiezas a tirar del hilo, tanto desde la psicología como de la perspectiva más sutil, que es mi ramo, más esoterismo, se sabe... Que no es tan concreto. O sea, pero es muy concreto porque fíjate que todos los rasgos que estás definiendo tú en mi profesión se definen como razas sin alma. Esto es súper impactante para las personas. Bien, sin alma, que en el caso nuestro serían sin emociones. Sin emociones. O sea, si te fijas es el mismo diálogo desde diferentes perspectivas, pero estamos diciendo absolutamente lo mismo. Y uno se queda a cuadros porque cuando estás en consulta tú ves, wow, qué está pasando aquí en el planeta Tierra, que estamos conviviendo los unos con los otros y cuando te das cuenta de que esto es real, que efectivamente hay personas que no tienen alma y eso significa no hay emocionalidad por en medio. No hay empatía. Cero. Te empiezas a explicar muchas cosas de cómo puede uno agarrar un rifle y matar a diestro a siniestro. Cómo se producen las guerras así sin más. Porque cuando están estas emociones, si tú sabes que todos, entre comillas, somos uno, es súper complejo que te pongas a hacer eso, por muy herida que esté tu alma. ¿Me entiendes? O sea, es súper complejo el tema. Pero ahí, Sergi, hay un punto súper importante y qué bueno que estemos tocando el tema porque no solamente estamos hablando de un psicópata que hace estafa y que normalmente nosotros creemos que ese tipo de psicópatas son los delincuentes, los psicópatas que son así como feos, como que te dan terror, sino que son psicópatas bonitos, como el caso Garay, como elegante. O cuello y corbata, exacto, de cuello y corbata. O sea, una inteligencia suprema ahí fuerte. Me acuerdo cuando partió este programa que hablamos también del psicópata emocional que tiene que ver mucho con este tipo de psicópatas y que básicamente todos apuntan a lo mismo, que no van a tener conciencia de la maldad que están haciendo básicamente porque no tienen empatía, no tienen emociones o no tienen alma, como tú bien dices. Pero hay algo que es súper importante y que queremos destacar, que no nacen, sino que se hacen. Hay una parte, yo no sé cómo, desde tu edición, pero desde la mía... Después le damos. Hay un tema súper importante que yo quisiera destacar para que podamos entender que el mundo sería mucho mejor si hubiese una funcionalidad, hubiese cariño y se tuviese que dar todas las condiciones en un hogar donde nacemos que fueran adecuadas para que fuéramos desarrollándonos de una manera sana. Por ejemplo, cuando digo, aquí en este caso de los psicópatas, se ha comprobado, aún el 100% o no, que hay genes que ya viene la persona con genes desde la infancia, o sea, genes genéticamente, pero que también van activados y también viene la otra parte que es lo ambiental. Todo lo que tú vives, y ahí es cuando... Todo influye. Todo influye. Ahí es cuando hablo, no estamos... O sea, yo no quiero validarlo, ni quiero explicarlo, sino que el mundo sería mucho mejor si tomáramos conciencia de la responsabilidad que tenemos los seres humanos cuando traemos al mundo a otro ser humano que tenemos que desarrollarnos con cariño, con apego, con una funcionalidad, con los impulsos, con los estímulos que nos sean adversos. En este caso, por ejemplo, todo apunta a que podrían haber tenido genes, pero que el factor ambiental les jugó una mala pasada con una baja autoestima, con la separación de los padres, con aires de grandeza, por ejemplo, que se fue desarrollando de una manera que, básicamente, tú lo conoces, lo has visto en la televisión. Lo he visto, lo he visto por la televisión. Que siempre está muy bien vestido, con sus coñeras. El tipo... A ver, si tiramos un cable a tierra, porque podemos ir desglosando muchas pequeñas cosas para ver los rasgos desde la perspectiva psicológica, desde lo sutil, vamos a ver que concuerda enormemente todo, todo, todo. Lo que está claro es que ahí hay una mente... Enferta. Y prodigiosa. Porque el tipo es muy listo para hacer todos los tejes manejes que ha hecho y gozar de libertad. O sea, es muy fuerte y muy astuto a la vez. Es que son muy inteligentes. Por eso digo que es una inteligencia por sobre la media. Sobre la media. Capaz de manipular y o reorganizar todo con una maestría que, fíjate, dos mil millones se ha robado y ha quedado totalmente impune en la calle. Pero tú imagínate que él se sentaba y todavía dijo, voy a dos estelares, a dos programas de televisión, solamente a dos a explicar. Y si tú lo observabas, él estaba impecable, estaba hablando prácticamente de su muerte, de su enfermedad que tenía. Y si tú lo observas ahora, bueno, ahora después de la guerra todos somos héroes, pero no nos dimos cuenta cómo uno podría pensar que se trataba de un psicópata que estaba mintiendo. No había expresión en su cara, no había emocionalidad. Cuando él explicaba que estaba frente a la muerte y que se estaba despidiendo, dejando los negocios. Totalmente, porque era una persona completamente enferma. Así es, así es. Bueno, la incógnita sigue ahí porque está todo en trámite, en curso, la investigación para desglosar qué es lo que está sucediendo. Pero adentrémonos aún más en todos los rasgos de él. Porque mira, tú has dicho que un psicópata se hace, no nace. Puede hacerse y puede nacerse, de las dos maneras. Porque, vamos a ver, has dado en el clavo diciendo algo. A veces viene en los genes, ¿no? Has dicho en los genes, lo que se sabe a día de hoy, Alexandra, no solo con estos rasgos, sino en la genética en general. Cuando hay tres generaciones, supongamos que yo tengo una enfermedad X y mis hijos copian ese patrón y tienen esa enfermedad X, a la tercera generación eso está imprimado en los genes. Quiere decir que ahí ya hay una predisposición muy fuerte y la vas a arrastrar. O sea, puede ser perfectamente que un psicópata ya nazca psicópata. Porque si con anterioridad eso ha estado prevaleciendo, ya nace con eso. Ahora también se hacen, obviamente. Claro, pero mi pregunta es, por ejemplo, si este psicópata o una persona psicópata venía con los genes, con la predisposición genética, y hubiese llegado a un ambiente donde hubiese sido cálido, donde todo lo que hemos explicado, buen apego, no hay carencia emocional, se desarrolla un yo seguro, una buena autoestima, y entonces no hay miedos para enfrentar el mundo, podría revertirse la situación y ser una persona que no hubiese llegado nunca a ser psicópata emocional. O sea, psicópata, estoy hablando de la emocionalidad, psicópata. Sin embargo, no se tiene la certeza de que sí tenía genes, pero sí se tiene la certeza de su historia de vida. Que sufrió de bullying, por ejemplo, que hay un trastorno de personalidad, que tiene la conciencia de la realidad y el juicio de la realidad completamente conservado, que las cosas se hacen con alevosía y premeditación, que incluso hay un goce cuando ve el sufrimiento del otro. Sí, él sin problema alguno. Cero empatía, sin problema, se sienta, habla con una, no una aliviandad, con una profundidad como dueño de la verdad y sin embargo está haciendo un daño tremendo a la sociedad porque está mintiendo. Así es, así es. Entonces es súper potente, es súper potente darse cuenta cuando estamos frente a un psicópata, de las características o los rasgos que puedan tener. Mira, Alexandra, con el tema es duro, porque como digo, está ahí aún en investigación y realmente incógnita es, incógnita es, lo miremos desde donde lo miremos es, porque aunque sepamos que sí hay un psicópata en potencia o una raza humana sin alma, como hemos dicho, ahí dentro hay un gran misterio que es bonito de velarlo, para comprender qué es lo que estamos viviendo como seres humanos en el planeta Tierra. Exactamente, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que poner mucho ojo, son muy manipuladores, que no nos pasen nuevamente, que no crean.